bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal tu pareja te pidió un tiempo hoy hace unos días hace un mes qué significa que hay que hacer rodrigo empecemos por el principio empecemos por donde realmente empieza el conflicto antes de que te pidiera el tiempo tres meses hacia atrás cuatro meses hacia atrás hasta el momento que te pidió el tiempo ustedes peleaban con facilidad por cualquier cosa peleaban tú sientes que esa persona no es la persona de antes ese hombre no es el hombre de antes esa mujer no es la mujer de antes antes a esa persona le gustaba hacer algo contigo y ahora se fastidia por todo si te pidió un tiempo hoy es porque hace tres meses pasa esto en estos últimos tres meses tú te has dado cuenta de que la vida sexual se estancó la sexualidad está bloqueada no hay pasión no hay deseo quizá tú la tengas pero la otra persona no la otra persona es como que está molesta es como que no tiene ganas de conectarse es como que no está pensando en que tú tienes necesidades sexuales es como que está desinteresado desinteresado entonces en los últimos tres meses algo de esto te ocurrió hay una indiferencia de parte de tu pareja hacia ti está indiferente él está indiferente o ella está indiferente como si no le importara ya no es la persona de antes vamos a seguir con con alguna con alguna cosita más que es un poco más más difícil de entender frente a cualquier problema en vez de ponerse a dialogar ponerse a argumentar a charlar la persona es como que pone cualquier excusa y no quiere dialogar y en todo caso dice bueno mañana o más adelante las cosas se van a arreglar es como que no quiere charlar con una sinceridad con una claridad en el momento presente como si no pudiera ser sincera a la persona como si no tuviera interés en hablar como si no quisiera explicar y simplemente lo deja todo para mañana de pronto tú en estos últimos 3-4 meses le hablas a tu pareja de los proyectos del futuro y la pareja tuya es como que ya no le interesa yo no le pone tanta pasión a todos los proyectos que tienes sobre el futuro en los últimos tres meses al menos tres meses te ha cuestionado sobre el futuro sobre la relación sin dar mucho argumento no ha querido empezar alguna terapia de pareja buscar una ayuda o sea antes de que la persona te pida un tiempo se dan estos estos problemas que explico yo porque lo digo por más de 25 años hacer esto esto es normal rodrigo sí claro es normal porque todas las parejas felices que tienen una relación de crecimiento vamos a pasar en algún momento por estos conflictos mucho más graves mucho menos graves pero la diferencia es que cuando dos personas se aman pueden tener estos problemas pero la crisis se va a resolver de tal manera que la relación se vuelva más poderosa que nunca a pesar de que quizá en este momento en este meses para atrás o seis meses para atrás las cosas no vienen bien pero si hay amor nos podemos fortificar más que nunca porque una crisis ayuda a crecer a una pareja o la destruye completamente entonces eso es lo que hay que entender entonces la persona se siente ahogada es eso la persona se siente ahogada y piensa un tiempo para pensar entonces qué hay que hacer para que esta crisis fortifique a la pareja primero que todo yo tengo que entender que ese tiempo que me pide mi pareja no es porque se va a la cama con otra persona entonces mis miedos y mi ego me controlan entonces la llamo 20 veces la vuelvo loca la acoso lo hago lo ataco a mi pareja si es un hombre por las redes sociales le pido que vuelva me arrastro le suplico todo eso va a ser que tu pareja se aleje más la vas a cansar más a tu pareja se va a alejar más no este tiempo me tiene que servir para crecer para cambiar mi energía para darme cuenta de errores cometidas cometidos en el pasado para transmutar como digo yo transmutar las energías yo noto que hay parejas que se aman y pelean por tonterías por cuestiones de orgullo por cuestiones de orgullo destruyen una relación de amor y cuando las cosas están bastante conflictiva y se han separado en vez de trabajar en la sanación en transmutar las personas siguen acumulando odio frustración enojo orgullo y atacan al otro y terminan de destruir una relación de amor porque por falta de madurez y por falta de amor pero si hay mucho amor dijo rodrigo por falta de amor maduro de amor vibrante maduro que vibra alto no amor egoísta no amor de una persona con mucho ego con mucho orgullo por favor entiendan esto es para este vídeo para que uno diga bueno me pidió un tiempo entonces tengo que despertar que tengo que hacer sobre mí mismo para transformarme para transmutar para elevar la vibración y para darle una oportunidad esta relación de amor porque yo amo esta persona eso es lo que hay que hacer y así es como hay que entenderlo si tú no lo entiendes tus miedos se van a hacer cargo de la situación entonces vas a llamar diez veces a la persona todos los días le vas a demandar amor la vas a hacer sentir mal o querés hacer sentir culpable vas a hacer un montón de cosas que te van a destruir la relación porque la persona que se está tomando un tiempo porque está agobiada o agobiado sea hombre o mujer es lo mismo está viendo tu actitud de intensidad de acoso de toxicidad que vos todo el tiempo le demandas que cumpla la palabra que te ame que le decís de todo que es infiel que te mintió que te traicionó entonces la persona que se siente agobiada más se agobia más rechazo va a ver entonces cuando uno está en esta instancia que te piden un tiempo no es para desesperar y cometer todos los errores posibles o ir al brujo y hacer una marra y una dominación eso lo único que demuestra que tu pareja no tiene que volver más contigo porque la estás acosando energéticamente le estás echando una energía que la otra persona más te va a rechazar entonces en el camino correcto es un camino de evolución de transmutación y de utilizar energía o rituales saludables no de acoso a la otra persona por eso tenemos que tener cuidado con nosotros mismos porque nuestro miedo nuestro desesperación de perder la persona amada no nos ayuda a evolucionar y a recomponer la relación entonces tu ex te pidió un tiempo y a los 15 días los 30 días los dos meses le tenés que aplicar contacto cero lo primero que hay que hacer te chequea y lo primero que vos haces es salir con lo mismo que la amas que querés que vuelva que te prometió el amor que qué pasa que no vuelve entonces la persona vuelve a chequearte te llama te chequea o te encuentra y voles al hijo en lo mismo no hay que jugar el juego distinto con inteligencia como si recién conociéramos hablemos de cosas no del pasado del futuro de la relación o de tener sexo hablemos de cosas que nos diviertan empecemos a conectarnos como a conocernos de vuelta y si vos traes un cambio energético como el que yo digo te va a ir bien te lo aseguro te va a ir bien pero esto hay que entenderlo cuando no se entiende la persona dice voy al brujo y le voy a pedir un trabajo de dominación y de amarre eso es no entender lo que estoy explicando entonces a veces las personas vuelven y como no entienden esto de la transmutación esto de me pidió un tiempo es porque no estamos agobiando porque se perdió la magia porque la relación está deshilachándose pero volvió entonces no importa trabajar en todo esto rodrigo y al poco tiempo se va a poner en evidencia que se sigue deshilachando la relación y se van a separar y quizá no haya oportunidad entonces hay que ser inteligente emocionalmente y buscar la mejor vibración en la que uno puede estar en el momento presente o sea la magia tiene que ser dirigida a crecer a madurar a cambiar la energía a entender lo que pasa a actuar con inteligencia no como una persona desesperada y desempoderada entonces espero que todo sea de utilidad